Bueno, esta chica tan guapa que tiene ustedes aquí se llama Cintia, es modelo canaria, aunque también con experiencia internacional en Londres y en otros lugares que ya nos contará. Bueno, a ver Cintia, coméntanos un poco tu trayectoria y bueno, enhorabuena por haber ganado el concurso de Miss Amado. Muchas gracias, hola a todos, mi nombre es Cintia, soy de Gran Canaria, pertenezco al municipio de Ingenio y bueno, como usted ha dicho, he participado en diferentes eventos de moda, lo más reciente ha sido ganar el certamen de Miss Amado, también he participado en Miss Las Palmas, también he participado en la arena del carnaval quedando segunda dama y luego en los desfiles cotidianos de los centros comerciales y en la Fasión Win Londres. ¿Y qué experiencia en Londres, cómo fue eso? Pues todo fue muy rápido, todo fue muy fugaz, apenas me dio tiempo ver nada, todo fue ir al desfile y volver, no fue nada, no fueron vacaciones, vamos. Hay muchas chicas como tú que están iniciándose en todo esto y quieren saber por aquellas que sois avanzadillas, ¿qué le aconsejarías? Pues que vayan poco a poco, es un mundo bastante difícil y que lo tomen como un joven al principio porque no es fácil subir los escalones y que bueno, yo creo que todo lo que te propongas puedes ir consiguiéndolo. Bueno, ¿y cómo se consigue el talento en la belleza? ¿Una modelo es que es guapa y lo consigue todo o tiene que trabajar duro? No, para nada, ni la belleza ni nada te ayuda, tienes que trabajar muchísimo, como ya he dicho es un mundo muy difícil y la belleza es un plus que se le añade, pero una modelo yo considero que tiene que ser un conjunto de todo. Pero una modelo aparte de ese conjunto, cuando tiene que trabajar y esforzarse, ¿en qué aspecto? ¿Perdón? ¿En qué aspecto ha de esforzarse o formarse o trabajar? En todo, tanto culturalmente como encima de una pasarela, como encima de un escenario, en cualquier ámbito tiene que trabajar bastante. O sea, quiere decir que una modelo no es solamente un rostro bonito, sino que tiene que haber algo por dentro también que salga. Por supuesto, no, un rostro bonito, te digo, es un complemento más que te ayuda, pero para nada lo es todo. ¿Y tus sueños, cuáles son? Mi sueño llega a ser modelo profesional y poder participar en pasarelas como Audi o algunas así. ¿Publicidad, en alta costura, en pasarela, dónde? Por ejemplo, bueno, mi ilusión sería participar en moda cálida, ya que es en mi tierra, y bueno, ¿qué más si no...? ¿No has participado en moda cálida? No, no, sería mi mayor ilusión, pero no, todavía no. Bueno, bueno, estaremos atentos. Ya verás como en la próxima pasarela, vemos a Cintia, ¿qué más? Cintia Santana González. A Cintia Santana, ya verás como le vemos en moda cálida del próximo año. Seguramente alguien del cabildo lo ve y toma nota por ahí para ver ese visaje. Y con José Cugasier, que también lo hemos visto por ahí. ¿Qué tal, José? Pues la verdad es que lo acabo de conocer ahora y no conozco mucho de él, pero por lo que conoce de los famosos y demás, pues es un reconocido diseñador y demás. Pero lo acabo de conocer ahora y no puedo... Ya, pues ¿a ti qué te gustaría? ¿Ser famosa? No, para nada. Ser famosa es algo que mucha gente busca. Yo busco ser modelo porque es la profesión que me gustaría ejercer en mi vida. Ajá, ¿ganar dinero? Bueno, si puedo ganar dinero con la profesión que realmente me gusta, pues mejor que mejor. Bien, entonces en definitiva, ¿lo más importante para ti qué es? Ser modelo, o sea, poder desfilar en las grandes pasarelas, porque yo en una pasarela disfruto muchísimo y me siento yo, es donde mejor me siento. Bueno, pues Cintia quiere ser ella. Nosotros lo que le deseamos es que disfrute, que sea feliz. Y si es lo demás, ya vendrá, ¿no? Cintia, muchas gracias, enhorabuena y te seguiremos por aquí por este evento. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, el siguiente modelo, también canario, es Kevin Padilla. Creo que es del sur, de alguien que... Bueno, ¿conoce a Juan Carlos Valerón o no? Sí, sí. Es que ya hay. Es bastante buena persona. ¿Ah, sí? Sí, es bastante humilde y le gusta bastante ayudar a futuras promesas del mundo deportivo. Él creo que se vuelca con la gente del pueblo, ayuda y todo eso, ¿no? Él y su hermano, ¿no? Sí. Son personas bastante admiradas en el pueblo de Arguineguín. O sea, que aparte de los de futbolistas, estáis contentos de tener personas en Arguineguín así, ¿no? Son personas con bastante buen corazón. ¿Y a Silva, lo conoces? También. ¿Qué tal, Silva? Bueno, pues vamos a preguntarle a Kevin sobre lo suyo, su trabajo. ¿Qué esperas aquí en este top model de Gran Canaria? Si se ganase, sería bastante bueno como promoción, pero aún así, aunque no tenga la suerte de ganar, mi objetivo es la promoción en sí, para que la gente, para empezarme a hacer un hueco en el mundo de la moda y poder llegar a ser alguien en este mundo. ¿Y qué hay que hacer para llegar a ser alguien en este mundo? Tener muchas ganas y dedicarse fervientemente a ello. ¿El camino del éxito sería ese? Si lo haces con ilusión, desde mi punto de vista, todo es posible. ¿Te gusta el trabajo este de modelo? Me noto bastante cómodo en la pasarela y en sesiones de fotos. ¿Y cuáles son tus proyectos en un futuro? Mis proyectos serían poder dedicarme a esto profesionalmente y más adelante, ya que por desgracia este mundo tiene como tal una fecha de caducidad, montarme en mi propia empresa, seguramente deportiva o de eventos también, para que otros modelos puedan salir si tengo la suerte. Kevin, te veo una mentalidad un poco emprendedora que es lo que falta en este país, todo el mundo busca trabajo, pero a nadie se le ocurre darlo y tú tienes una mentalidad emprendedora, eso me parece muy elocuente. No podemos pensar siempre en uno mismo, hay que pensar también en el próximo. Y en uno, en los dos a la vez, ¿no? Pues Kevin, te deseamos toda suerte en este certamen, que consigas todos tus anhelos y que tienes que triunfar con todo el mundo. Muy amable. Gracias Kevin, gracias. Muy bien, pues ahora estamos con otra modelo canaria, concretamente majorera, Yérica... Rivera. Yérica Rivera, y Yérica, que con mucha ilusión al concurso. Sí, con mucha ilusión y muchas ganas de que llegue el sábado y darlo todo en la pasarela y demostrar todo lo que los majoreros hoy tenemos. Ya, pero para darlo todo antes hay que prepararse, ¿te has preparado? Sí, preparado, por ejemplo, en mi casa, para desfilar, también prepararte físicamente, porque este mundo verdaderamente es el físico, lo que en sí lo que se mira es el físico. Después ya tienes que prepararte mentalmente, culturalmente, para llegar a ser un modelo más... Ya, dice que para ser un modelo es necesario estar preparado culturalmente, mentalmente y físicamente, ¿no? ¿Y todo esto dónde lo preparas? ¿Con la almohada en la cama o dónde? A ver... Físicamente, pues, haciendo deporte. Yo soy bailarina, entonces, pues, ser bailarina estoy de aquí, ensayos y demás, el gimnasio, mentalmente, pues, estudiando. Y culturalmente, igual, estudiando, que somos jóvenes y ahora mismo tendríamos que estar estudiando y formándonos. Ah, ¿y estudiando qué estudias? ¿Qué se puede estudiar en el campo de la moda? ¿En el campo de la moda? Pues, por ejemplo, diseño, diseño de moda. También, eh, personal shopper. Personal shopper. Y, no sé, ahora mismo no sé. Bueno, a ver, ¿cuál es el chico que más te gusta del modelo como ha de ser? El modelo, el chico. Pues, yo creo que el modelo, así, el ideal, tendría que ser alto. Un cuerpo atlético, pero no muy, de estos muy fibrados, sino atlético. Un poquito solo, un 20%. Sí. Oye, perdona, ¿no te gustan esos todo musculosos? No, no me gusta nada. Oye, pero los chicos se pasan tomando muchos productos y haciendo gimnasia, eso no. ¿Te gustan un poquito solo? Sí, un poquito. Eso es muy exagerado, muy fibrado. Pero, también, eh, una sonrisa, la presencia en la pasarela, la forma de caminar, todo, un conjunto de todo. Y, Jessica, ¿en qué te prepara, perdón, Yerika, en qué te preparas, cuando tú estudias y te preparas, ¿en qué aspectos son los que tratas de estudiar? Para... Para modelos, sí. Pues, más que nada, eh, prepararte sobre lo que se lleva actualmente, por ejemplo, el, eh, con la ropa, eh, culturalmente, de todos los países. Y, no sé, prepararte, es que hay que prepararse en, en todos los, en todos los sentidos, como ya te dije antes. Oye, ¿y en quién te fijas? ¿Cuáles son tus modelos preferidos? ¿De ahora? Sí, de ahora a la actualidad. Bueno, ah, de ahora a la actualidad, pues, me gusta mucho, eh, Miranda Kerr, que es preciosa. Tengo fotos de Miranda Kerr, ¿te gustan sus ojos? Sí, y su cuerpo. Naomi Campbell también. Naomi? Sí, Keimos, Keimos, y Adriana Lima también, que es una chica alucinante. Y Canaria, Adriana. Bueno, eh, Yerika, yo te, te quería ya así preguntar, ¿qué esperas sacar de este concurso? Pues, del todo modo, espero llegar lo, lo más alto posible en el mundo de la moda. Es un poco difícil, porque yo, por ejemplo, estoy empezando aún, pero espero llegar lo más alto. Ya, oye, una pregunta, tiene un aspecto, un rasgo un poco exótico. ¿Eres de aquí? ¿De dónde naciste? No, así en Colombia. ¿Con qué edad te viniste a Fuerteventura? Con cinco años. O sea, que eres, ¿dónde te sientes? ¿Más canaria o colombiana? Más, más colombiana, más canaria. Sí. Bueno, pues, ya, se queda con nosotros Yerika, y te deseamos toda suerte en este evento. Muchas gracias, Yerika. Gracias a ti. Bueno, y ahora estamos con otro modelo canario. Él se llama Miguel Galindo. Ha trabajado en el mundo de la pasarela, en el mundo de la publicidad. Cuéntanos un poco dónde has estado, Miguel. Pues, bueno, el último certamen en el que participé fue en Mister Las Palmas en el 2011. He hecho pasarelas de ámbito regional y expos publicitarios para marcas de bebidas, de automóviles, etc. ¿Se gana bien la vida con esto o qué? Bueno, no da para mucho, pero bueno, para salir del paso y para seguir costeándote la carrera como modelo perfectamente. ¿Qué estudias? No, ahora mismo no. Bueno, estabas haciendo la carrera de modelo, ¿no? En Nueva York hay una escuela de modelo y ahora está la Fashion Week University que se da allí, ¿no? Bueno, eso sería una utopía ir ahí. Y cuando hablo de costearme la carrera de modelo me refiero a hacer viajes para realizar casting y buscarte el mejor lugar posible para desempeñar la profesión de modelo. Bueno, ahora hablando de enseñanza y de modelo, la Universidad de Las Palmas ahora hay en diciembre del 9 al 15 la Fashion Week University. Ni puta idea, ¿verdad? Pues la verdad que no, no la había escuchado. Es la primera noticia que tengo de ello y buscaré información para estar actualizado sobre ese tema. Bueno, bueno, ya todo llegará. ¿Pero qué te parece la idea? La idea, pues, hombre, si la iniciativa cuenta con el apoyo que debe tener y se realizan las cosas como son, yo creo que es una buena iniciativa para empezar a dar salida a los chicos jóvenes y chicas que quieren tantear el mundo de la moda. Ya, pero cuando tú dices si lo hacen bien, ¿qué tendrían que hacer para hacerlo bien? Bueno, pues, sobre todo, organizarlo, dar una buena cobertura publicitaria para que llegue no solo a la gente de Las Palmas, sino a otros municipios como a las otras islas, porque al fin y al cabo hay que darle salida al modelo canario, que hay mucho y bueno por aquí. Bueno, igual participan modelos, fotógrafos, diseñadores, ¿quién falta? Pues... Estilistas, maquilladores... Todo es que el mundo de la moda es muy amplio y cabe, como tú bien acabas de decir, diseñadores, modelos, maquilladores, abarca un gran abanico el mundo de la moda. O sea, sería meter todo esto en una semana y a nivel universitario, ¿no? Esto en uno, sin olvidar a los bloggers, que son los que muchas veces le dan cobertura a este tipo de eventos y... Las blogueras, las blogueras, ¿no? Los blogueras, sí, las blogueras. Pero, ¿por qué no hay blogueros? Todos son blogueras. Bueno, pues deberíamos romper ese mito de la bloguera chica que va a la tienda a comprar la ropa y a probársela ella misma y que algún chico tome la iniciativa. Lo animamos desde aquí. Sí, porque siempre son modelos masculinos y femeninos, aunque según un compañero tuyo anteriormente decía que hoy los chicos se cuidan más que las chicas. Es así. Bueno, sí, que las chicas me cojan mucha tirria yo creo que sí, que ahora los chicos nos cuidamos una barbaridad más que las chicas, desde el cuerpo, las uñas de los pies hasta el cabello. Nos cuidan, vamos, en metrosexual pero en la máxima potencia. O sea, que ellas nos ganan el terreno en un sitio y nosotros se lo ganamos por otro. Sí. La vida va cambiando bastante y va evolucionando y ahora los chicos hemos decidido cuidarnos y tener un aspecto físico que guste no solo a los demás sino a nosotros mismos que es de lo que se trata. Ya, pero cuando es un modelo masculino como es tu caso, ¿qué crees que quiere buscar el otro mundo femenino? ¿Qué rasgos prefiere buscar en un modelo? Es un abanico amplísimo porque hay modelos para todo tipo, desde el chico alto ideal para pasarela a un chico pues no tan estilizado con una cara atractiva que es más ideal para fotografía. Es un abanico amplio. O sea, que la mujer es más diversa, más amplia, más compleja que el hombre a la hora de... Quizás el hombre es más simple en ese sentido y vemos un tipo de belleza más unánime y la mujer pues se fija en otras características que nosotros no hacemos. Bueno, hay mucha gente que seguro que te está escuchando y le gustaría saber algún consejo que tú le dieras. Seguro que también profesionales y expertos dentro del campo o en este mundo de la profesión de la moda o de la promoción, en este caso publicitaria, en todo esto. ¿Qué le diría a los que están empezando y con ganas de meterse en todo esto del campo? Pues sobre todo que aunque pueda parecer contradictorio, el físico es secundario. Lo primero es la actitud y la constancia. Antes de un sí podrás recibir mil no, pero que no se desanimen, que tengan ánimo y que lo intenten, que por un no habrá algún sí por ahí. ¿Y la constancia del trabajo qué importancia tiene? Es fundamental. Tú puedes tener las cualidades idóneas, espectaculares, que si no tienes la actitud y la constancia pues quizás no llegas a nada. Y otra persona que digamos que no tiene esos perfiles tan demandados, pues que se lo propone y llegará más lejos. Por ejemplo, un futbolista entrena casi todos los días para el partido de fútbol. ¿Un modelo qué es lo que hace? Pues un modelo cuidarse mucho, sobre todo la alimentación, algún truco de las cremitas para la cara y demás. Y sobre todo hacer un poquito de deporte. Esos son los tres pilares básicos del modelo. ¿Pero la alimentación es tan importante? La alimentación te diría que es más importante que el deporte. La alimentación no hay que privarse de nada, controlar las comidas en su justa medida. Si un día comes algo pues menos saludable, intentar al día siguiente cuidarte un poquito más. Mira, la última pregunta. ¿Un modelo nace o se hace? Pues le diría que un poquito de las dos cosas, porque tienes que tener el físico ese que te ayude y luego las cualidades se van ganando con la experiencia, con la edad. Pues muchas gracias Miguel, suerte y a triunfar en esa vida. Gracias. Muchas gracias.